El insólito animal fue capturado hace más de dos años por un empleado rural que se encontraba recorriendo un establecimiento cercano al buco. Al acercarse a un molino se encontró con el extraño ser, lo cual lo alertó debido a que el animal tomó actitud de ataque, por lo cual recibió un golpe en la cabeza por parte de la persona. Un hermano de este empleado, enterado hace poco del suceso decidió traerlo y hacerlo público para comenzar a investigar de qué especie se trata. Considerando que el animal está muerto hace más de dos años, conserva intacta sus partes delanteras. Su cabeza es similar a un bovino u ovino, tiene cuello largo y se destaca un esqueleto conformado por vertebras. Sus dos manos delatan que puede haber tenido dedos. ¿Tenía como si fuese un dedo en vez de pezuña? Aclaró el vecino que lo halló. Originalmente el animal tenía cuatro extremidades, en las fotografías se ven sólo dos debido al deterioro que sufrió desde su descubrimiento hasta el día de hoy. La persona que brindó las fotografías a Veradia.com pidió reservar su identidad y además comentó. Sobre su tronco sobresalían como dos alas, las orejas están a la altura de su mandíbula y tenía pelaje. Características que aún se mantienen aunque falta la parte final de su cuerpo debido a que algún ave carroñero se lo ha comido. Según las declaraciones de los testigos, aseguran que tenía una longitud aproximada de 60 centímetros. No, 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 no